Me estoy descargando mi vida en MP3 Lucho por respirar, por reventar nuestros grilletes Un report es billetes y sos vida para ustedes Sale fuera y coge aire porque pronto vienen bases H es de hip hop, digo canta lo que taches Las bambas guapas no se tiran, se las ponen parches No hay ni Dios en el parque, sudo de un rap de piques Yo escribo al corazón, cabrón, me da igual lo que grites Hasta lo huevo y escupes, invierno y nubes No dudes que los lunes son mejores en tus panties Dosis picado en temas que me grabo y que jamás verán la luz Te argo con la cruz sin un simón que me es un cable Hasta el puto cuello, poemas que más que calmar mis penas me las abren Reventes las agujas, madrides, te estancas, lo empujas Cojas lo que cojas, un toyaco ante mis ojos Todos echa de menos la felicidad cuando no vuelve Vas a acabar olvidado como dren, teme Parto la cara por tres, ven a verlo si quieres que Rego lo de siempre, mejorado el mejor rapper de tu barrio Ya lo decían, con Summer ya que hice aquí ¿Quién os para, tía? Odio al odio, sueño mucho, duermo poco Quiero dejar de estar loco y follar todos los días Y oye, sigo pendiente del reloj Te espero como un tema de Charlie ¿Qué si yo vas a juzgar mis acciones? Voy a jugar como de crío, digo Sin mirar mis errores Ya pensé que el destino está lejos de mí Ya dije no volveré, pero volví Eh, que le jodan al rollito mainstream Esto es rapear bien y no la mierda que hoy Mira al Tomás, al Miguel y al Dieguito no les vale Que vengáis presumiendo de haber rayado un par de bulles A los teorema de tales estilos proporcionales A los años que llevamos rapeando en las rúes Ey, yo, men, rulales que en el totem nos salen estos tres Ciemetristas de las pistas del Cubase Sobre bases, tochusteras rastreadas por Joutube Obtuve el beneficio sonando en vuestros auriculares Dales lo que quieres, no lo que quieren oír Vale que por mucho cabres bien de mí, a mí no se me sube Tuve que unirme con dos que tienen más credenciales Que la mitad el panorama que dice estar por las nubes Obtuve, retuve pruebas experimentales Que sabéis más que yo de esto Ah, espérate que duro haciendo esto por placer No espero que me regalen oportunidades Pues si lo haces bien se las acuden